¿Qué pasa con Lidl? Hemos convocado huelga en Lidl porque queremos trabajar con seguridad. Queremos que se organicen los turnos de trabajo de manera que no debamos horas a la empresa ni se produzcan excesos. Y si se producen los excesos, que se paguen según lo convenido, al 150%, según el acuerdo que alcanzamos a 1 de mayo. La empresa tiene que cumplir, la empresa tiene que negociar, la empresa tiene que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Lidl. Gracias por ver el video.